En una zona habitacional, los vecinos captaron en la rama de un árbol a una especie de animal que es sumamente extraño. Vamos a verlo. En un río de Indonesia, los pobladores del lugar se encontraron con el cadáver de una imponente criatura marina de más de 23 metros de largo, algo gigantesco. Al parecer, al morir salió a la superficie. Vamos a ver este impresionante documento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Unos campistas al ir siguiendo unas pequeñas huellas en la nieve se topan frente a frente con una pequeña criatura humanoide entre las ramas que es impresionante. Este es el documento. Unos campistas al ir siguiendo unas pequeñas huellas en la nieve se topan frente a través de las ramas que es impresionante. Unos campistas visualizan entre unos árboles lo que parece ser una criatura alienígena impactante. Vamos a ver lo que registraron. Unos campistas al iriniskis. Unos campistas al ortoño nacional. Unos campistas al irán. Unos campistas al irán, un En un estacionamiento de México es registrada una criatura simplemente aterradora. Este es el documento. 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 Muchísimas gracias.